¡Eh! Ahora, Fargan ¡Hey, Braster! ¡Hey, Fargan! Pero bueno, Braster, que asco me das hoy Pero que dices, rata Nuevo parkour de Irene GC5 En el cual, en la miniatura Se pueden observar 20 ilegalidades 20 ilegalidades, que esto va a ser denegado Pero lo peor es el título El título, parkour muy sencillo Para Fargan y Braster, Fargan las verdades Hay que admitirlas, aunque duelan Y si eres un manco, tira cables, puerco, quejica Asqueroso y rata Se dice y punto, tío Braster, te quiero Uy, Irene Irene, no comentes Hoy por tu vida Irene, Irene Porque, porque sabes lo que va a pasar Que a lo largo de tu directo No, pero Braster, yo la entiendo, está irascible Porque la bloqueé Hombre, claro que está irascible porque la has bloqueado Yo entiendo, yo entiendo, Irene Que no te guste que te bloqueen ¿Vale? Yo lo entiendo Pero, joder, a esas cosas no se dicen, tío Irene, estas cosas... ¿Cómo que no? Di que sí, Irene Yo también te quiero, tía Manco, tiracables, puerco, quejica, queroso y rata Pero esto, pero esto, qué clase Pero esto, qué vergüenza es esto Y a mí me ha dicho que me quiere Y a Braster le quieres cuando te pone fina ¿Cómo, cómo, cómo? Eso, eso, eso Que te iba a tirar de las tetas, ¿no? Te iba a tirar de los pechos y a él le quiere ¿Cómo le gusta que le tire de los pechitos a Irene? ¿Cómo le gusta? Le encanta que le tire de los pechitos Yo creo que con Manco, tiracables, puerco, quejica y asqueroso y rata Yo creo que se refiere a la Bati Sí Está bastante claro que es la Bati la que le dejamos Es que claro, la bloquea siempre, Fargan Mira cómo no comenta Mala, vale Está más callada, tú Mala, vale, que no comente Gracias, pero no comente Está más callada la Irene No he visto a la Irene tan callada nunca Una horita de silencio para la Irene Se va a llevar Vamos, Fargansito Vamos a empezar Y enero, no tienes nada que decir Ostras ¿Qué es esto? Ilegalidad ya Empezamos fino Ah, vale, vale, vale Es por aquí, Braster Espera, espera, espera Que tengo un músico, ¿eh? Oh, tía Me he hincado ahí Ahí, ahí, ahí Me quita el músico, ¿eh? Perfecto, Braster Vamos a ver la ilegalidad esta Que ha hecho aquí Oh, tía Vale, lo tengo Oh, tía Oh, tía No empieces ya No, no, solo te he enseñado una patada Que me ha enseñado el profesor Miyagi A mí me ha enseñado a cobrar Tres de los vasos con tu moto Eres una rata de cloaca Cójate la mía Si tampoco es tan difícil, tío ¿Qué ha pasado? Porque iba a pegarte un disparo, Braster De los que te acuerdas Para toda tu vida Braster, tu moto es ¡Ay, ay, ostras! ¡Uh! Bueno, bueno Lo tengo, lo tengo aquí ¿Qué es esto? Bueno, bueno Irene Atenta Ojo, piojo Uy, esto está casi 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 ilegal, ¿eh? Casi Este El de urbanismo no lo he probado No, no Esto está Esto no está probado, ¿eh? Esto no está probado ¿Vale? No, tío No, 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 no Eso te pasa por coger mi moto, Braster Que es ilegal Pero si tú tienes la mía ¿Y esto por dónde se hace, tío? Tío Que ilegalísimo Pero bueno Pero si es que esto está más estrecho, tú Que, que No, no Estabas estrecho Que la Bernarda Sí, porque el tocho de la Bernarda no había hajado Está Vale Vale, Braster Creo que llegó el punto, ¿eh? Joder, joder Joder, joder Joder Vale, he conseguido el punto con un estrés postraumático que alucinas, ¿eh? Sí, 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 sí Voy a intentar ayudarte, Braster No, no, no Quieto Quieto Vale, lo tengo Lo tenemos, Braster Y con tu moto, ¿eh? Ni siquiera Me cago en el hueco de Dios Ni siquiera me he bajado Al hueco Al hueco Y encima tu moto me ha tirado, Braster Vale, es por el otro lado para no caer al hueco, creo, ¿eh? Sí Es que encima de esto te pone el hueco Justo donde lo tiene que poner Ahí, la rata La rata Uy, lo que te ha dicho Insultale a él también, ¿eh? Eh, eh, que a mí también me llama ratón todos los días, ¿eh? No he visto en esta descripción que te haya insultado, ¿eh? No, en esta descripción no Claro, es que me lo he llevado yo todo Es verdad ¡Vamos, Braster! No quedaban insultos para ti, Braster No, no quedaban, no No podía No podía poner más palabras en la descripción Ha dado todo lo que daban Creo que ya Ostras, ¿eh? ¡Izquierda, izquierda, izquierda, ya! Hostia, te pasaste Vale, ilegal Delegada esta carrera Delegadísima Te pasaste La cagaste Nada, delegada, delegada ¡Al agujero otra vez! Increíble, Fargan Tranquilo Otra vez Tengo Albóndigas Para repartir y para dar Vale ¿Tienes una albóndiguita? ¡Nah! Sí, tío Una albóndiguita con queso ¡Nah! Una albóndiguita con quesito, tío ¡Nah! Sí ¡Nah! Toma Para que te pongas nerviosita Aquí hay que ir para dónde Para la izquierda A la izquierda Vale Oh my god Nes Oh my god Nes Irene, ¿no tienes nada que decir? Ay Ya puedo correr, ¿no? Un poquito ¿Qué rata es? Lo tengo ¡Qué rata es! En verdad no Pero ¿Ha dejado de disparar? Vale Vale A tope Fargan, a tope Vale Vale Que fácil Cuidado que te vas No puedes correr, gata Aquí lo tengo sencillo Demasiado sencillo Aquí era bastante fácil, tío Vale, voy Me he caído Me he caído ¿Eh? ¿Ha escrito? Eh, no que yo vea Contrólame, Braster Contrólame que hay escrito Porque esto es bloqueadísima Tiki-triki Fargancito Todo lo necesito Ay, Fargan, Fargan Bueno, pero dentro de lo que cabe Esto es fácil Ostras Acabo de ver Acabo de ver La cantidad de carros Que hay ¿Qué pasó, güey? Piscinazo, Braster Piscinazo A ver Ya verás Ya verás Me ha hecho un piscinazo, tío Piscinazo No voy a decir No voy a decir nada más Me vuelo lo que ibas a decir No voy a decir nada más Me vuelo lo que ibas a decir Con piscinazo Vale Ya sabes lo que hay aquí, Fargan O sea, que hay que hacerlo esto Super corriendo, ¿no? No En verdad te acabo de meter miedo Pero Mete miedo ahí Verás, te dan super bien los carros, ¿eh? ¡Hala! La primera muerte, Fargan Han muerto La primera muerte No, tuviera la tiempo para iniciar No seas grata Yo no he prendido esta vaina, ¿eh? La prendiste, güey Sí, vas a prender toda esta ¿Qué ha pasado? Esto ha sido completamente ilegal ¡Ay! Me cago en la mano Que lo parió ¡Gazado! Subo una ¡Ay, Dios mío! Si es que los carros, tío No puede ganarme los carros, tío Es como... Soy máquina de los carros ¡Ey! 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 Si él hace lo que yo, tío Siempre, siempre sale ganando Pero yo creo que es porque tú... Uy, Braster, ¿estás bien? Sí Vale, 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 vale ¡Ey! ¡Ey! Ven aquí, ven aquí, Braster Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Ven tú, ven tú, rata Ven aquí, ven aquí Salta un poquito ¡Salta un poquito! ¡Ay, qué cagada! La has liado, Braster Cagada, no ¿Ves? ¿Ves? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Nunca te da, tío! ¡Ah! ¡Cubo uno! Nunca te da, tío El personaje de los cojones Braster, ¿a ver cómo te lo explico esto, tío? ¿Cómo te explico esto, tío? Tienes que sacar el palo de cobrar Soy un máquina, tío ¿Pero ves cómo se le ha dado la vuelta? Me cago en la leche Me cago Vale, vale, vale Avanza, 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 avanza ¡Aquieta, hombre! ¿Pero ves? O sea, aún apuntándole No le da, tío El personaje No, 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 no ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahora sí Ilegalidad, ilegalidad Y subo una Ilegalidad ¿Pero qué? ¡Yo me he caído! ¿Pero qué? ¿No te has caído? ¡Esta es la mía! ¡No! Y subo una Eso ha sido súper ilegal, Braster Porque has sacado el palo de cobrar No, no, no No he sacado el palo de cobrar Lo he sacado para meter miedo Me queda una, ¿eh? Queda una aquí Esta es la que vas a caer, Braster Prepárate ¿Estás preparado? Sí Vale Nada, tío ¡Vamos! No, no, no Es que me he tirado a propósito Esa me he tirado a propósito Pero no la he cogido, tío ¡Vamos, Braster! Me he tirado a propósito Para pillar el punto con los dientes Pero no... ¡Ostras! Espera, que he tenido un vergance, Braster Que me he clavado una astilla Eh, tranquilo, tío Eh, no subas tanto, ¿eh? ¿Cómo que no? Estaba con los tacones Estaba con los tacones, Braster ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Ilegalidad! Me he pillado todo ¡Uuuh! ¡Ostras! Me cago en la vida Se le va la flapilla Se le va la flapilla, tío Braster, lo he hecho todo de golpe Me cago en todo, tío Tiene un percance Pero bueno Vale, ya sé que los carros No son los míos ¡Pero esto, Irene! Fargan, vuelve y dime Cuando está abierto, ¿vale? ¿El qué? ¿Si siempre está abierto? No, no está abierto siempre Yo me estoy dando con él Pero, vale, pues lo he pasado de coña Entonces, ¿no? Lo has pasado de coña, tío Vale, voy, voy ¡Otra vez! Abierto Espera, espera Que te puedo indicar Te puedo indicar Que no es que tengo que volver Espera Vale, ahora se está abriendo Me cago en la leche Vale, abierto Espera, espera Hostia, ¿eh? Cerrado Vale, espera No, es que no No, 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 no Es que está a la mitad Hace un intermedio Ahora No, no ¡Me cago en la vida de... Vale, vale No, es que lo ha colocado De tal forma Vale, que solo puedes pasar En un momento específico Me cago en todo Me cago en todo ¿Qué suerte tiene la rata? Tío Ya te lo digo ¡Ahora, ahora, ahora! No, ya no Me cago en tu vida No, 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 no Vale Ahora está abierto, ¿no? No, espera Porque hay un... Es que lo ha puesto a la mitad Espérate Y cerrar Espérate Espérate No ¿Ha abierto ahora? No Sí, que lo sé yo ¡Ahora! Ay, qué hostia me he dado Bueno, lo tengo aquí dentro Hostia, qué jodido lo tengo Fargan No, no, no Está aquí quieto, está aquí quieto ¡No! No me lo puedo creer La madre que lo ha parido La madre que lo ha parido A ver, si me dejas que te indique Te lo haces a la primera ¿Vale? ¿Ya la ha cagado otra vez? Ah, no Buenísima, ¿verdad? ¿Qué haces, tío? Eh, what? ¿Dónde? Vale Es que lo he hecho con mucha suerte No te voy a engañar, ¿verdad? Lo has hecho a la primera Con muchísima suerte Sí Y ser bueno que también influye Espero que te hayas caído Ojalá No ¡Hay turbos! ¡Qué rata eres! ¡Qué rata eres! ¡Qué rata eres! Menos mal que te has caído, hijo Porque te ibas a llevar Un bisil guiado Con tu nombre Ponía braster 2-0 Pero bueno Ponía un bisil Con tu nombre Ay, pargancito Hay que bajar marcha atrás Es que es una rata Es que eres una rata ¿Yo? A ver ¿Cómo se llama este misil guiado? Braster No, no, no Pero si yo no te echo nada ahora A ver Pero si yo no te echo nada ahora Va con tu nombre Pero si yo no te echo nada ahora ¿Qué te echo? ¿Te me has empujado? ¿Que me has tirado para abajo? ¡Yo no te he empujado! No, que va Los cojones 33 Que yo no te he empujado Eh, misil guiado Misil guiado ¿Cómo se me metes misil guiado? Ah Venga, pues tira para abajo Yo no te he tirado, tío En ningún momento Es que te llaman así de paz Me... Me... Un traspié espargan No tiene cualquiera Estás obsesionado Obsesionado Me cago en la leche Que yo no te echo nada en ese En ese momento Tienes... Tienes ira y rabia Por... Por mí Tengo amor No Sientes ira Tienes ira y rabia Amor incondicional, Braster Mi amor es incondicional Mi amor es una mierda Ay, Paquito Me cago en la virgen ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el qué, tío? Se le va la flapa, Irene ¿Confirmamos? Se le ha ido la flapa, Braster Pero... A ver cómo te explico Tres millones... Tres años luz Tres años luz... ¡Oh! Me cago en todo ¿Cómo he podido pillar ese turbo? ¡Oh! Vamos a ver Tú también lo has pillado, ¿verdad? No, no, no De momento muy bien ¿Pero si lo acabo de escuchar? Se le ha ido, Braster Se le ha ido ahí Me cago en la verga La verga Está complicado, ¿eh? Uy Luego hay que hacer un salto mortífero Y hay ocho turbos, ¿eh? Luego Que se lleva la flappy, ¿tú? No sé si es que lo hago puesto Para que demos la vuelta Un espacio más ¿Ve? ¿Te lo has pillado otra vez? Sí, pero... Lo he conseguido recuperar ¡No, no, no, no! ¡Avanza! ¡Avanza! Me cago en la verga Braster ¿Qué hay que hacer aquí ahora, tío? Pues ahora tienes ochocientos turbos Y luego parece que ya coges el punto con un salto ¡Ay, qué hija de perra! Y te engaña Y te mete un capón Y te mete un capón ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué caponazo! La gallina caponata Irene caponata ¡Qué capón, tú! Vaya hostia Sí, y no sé muy bien Cómo hay que hacerlo luego eso Eh... No, 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 no No sé muy bien Cómo hay que hacer esto, ¿eh? Porque hay varios turbos aquí A ver, ¿cómo lo haces? Caponazo Caponazo, tío ¿Y cómo hago eso? No tengo ni idea, tío Pero me está tocando La bollísima esto De negado, ¿verdad, Braster? Esto está negadísimo Esto es bloqueo permanente Bloqueo permanente del chat, tú Es bloqueo permanente del chat Para que no pueda hablar nunca, creo, ¿eh? Es bloqueo permanente No, tío Me cago en todo Me cago en todo Se me ha ocurrido una idea Lo he hecho lento Lo he hecho lento Y no es lento Yo creo que es por abajo ¿Sabes? Vale A la verga, Braster ¡No! Pues casi, casi, casi Eh, a lo mejor podemos hacerlo Pues casi, casi Eh, eh, eh Está jodísimo, ¿eh? Se me fue la Flappy Me cago en todo, tío Está hasta la minga Vale Vale Despacio, despacio La clave La clave es ir de pa... Listo Vale ¡Holi! Y esto es lo que no entiendo Debe de ser despacio ¡Holi! Yo creo que es despacio esto, eh Braster Yo creo que es velocidad media ¿Ah, lo has hecho? ¡Holi! ¡Pum! ¡Abajo! ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo has cogido desde aquí? Sí ¿Cómo? Porque sí, bueno, tío ¡Hostia! ¿Cómo lo has cogido desde aquí? Eh... He ido por el turbo He volado Y ya está ¿Vos lo habías vuelto? No, no, no He volado y he vuelto, no Desde ahí He cogido recto Y lo he hecho ¿Desde aquí? Sí Pillando el turbo ese De abajo Salta Y... Te vas a la mierda ¿Por qué? ¿What? Sí Esto es ilegalísimo Braster Lo que has hecho ¡Vargan! Soy como un agaporni Chaval Vuelo por donde quiero ¡Ay! Vale, voy a intentar hacerlo bien ¿Vale? ¿Has cogido ese turbo? Ese turbo Sí, sí ¿Vas a hacerlo bien? Voy a intentarlo Así me gusta Irene, yo lo siento Pero... Pero... He tenido que hacer la trampa Claro El tirito de... ¡Asco! El tirito de desgracia Te iba a decir Mira, ahí Ahí Ven todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Toca el... El... Negro un poco Toca ese negro un poco Y te hace... ¡Chum! Da igual, da igual Lo intento, lo intento Braster, lo intento Ven, intentalo Lo intento por... Por Irene Esto va por ti, Irene, tío Pa' que luego digas Toma tirito de desgracia, tío Con esto seguro que te lo pasas No te lo he dado No te lo he dado Y te has caído Vas a volar Es que eres un hacker, tío Eres un hacker Un hacker Es un hacker, tío A ver, tío Y te desgracia Ahí lo llevas Eres un hacker, Braster Has hackeado esto Hasta luego Tú sí que estás hackeado Te voy a hackear la vida, hijo Quiero hacerlo bien Nos quedan 10 puntos, Fargan Vamos, hombre ¿Qué quieres que haga, Braster? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Braster, hijo? Yo creo que hay que quedarse... Yo creo que hay que quedarse ahí, tío Tienes que quedarte parado ¿Sabes? Y una vez que te quedes parado Pues lo haces Esto está denegado No, denegado no Vale, estoy aquí Estoy aquí Vale, hop Lo voy a hacer despacio, ¿no? Vale, lo tengo ¿Qué coño? Vale, lo tiene No hay turbo No hay turbo aquí No, no, no No hay turbo No hay turbo Escucha, Fargan ¿Tú me ves? Lo tengo legal ¿Tú me ves? Lo tengo legal ¿Me ves? ¿O no me ves? Estoy aquí enterrado Mira ¿Me ves? No te veo, Braster Estoy enterradísimo Ahí Ahí, ahí, ahí Sí, 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 sí Me has dado Mira No podía salir Pero eso era Una penitenciaría para Para cabezas Sí Adiós, Fargan Irene Lo he hecho Hostia, tío Cabrón Vaya pedazo de hostia me mete Y voló Espera, espera Que he tenido un percance Braster Que es que me he tropezado La piedra No Venga, Braster Ven Ven aquí Joder Es que Algo le pasa a tu play, tío Que da puñetazos Que flipas Sí Sí, exacto La tengo hackeada Para caer puñetazos Algo tienes Algo tienes, tío Que tus puñetazos me hacen muchísimo más daño a mí Me compré la Playstation 4 edición puñetazos ¡Uy! Que no Que te he dicho que no ¡Gilipollas! Que te he dicho que no ¡Uy! La has cagado Has intentado Golpear Pero si te he visto caerte Estate quieto Estate quieto Vale, vale Paro, paro, paro Paro, paro Avanzo una Que estaba una avanzada Te he dicho que estés quieto Coño Es pesado Venga, avanza una Avanza una Y déjame que me recupere Que me has hinchado a hostia En un momento Eh, eh, eh No avances tanto, eh Sí, sí, avanzo Avanza una Y prepárate, Blaster Aquí viene el puñetazo Increíble, increíble Te veo teletransportarte Te veo teletransportarte, tío Es que es impresionante Avanzo una Espera Increíble Me he puesto nervioso Yo también Te veo tener un pujón, Blaster Que te he mandado a comprar Es que es flipante, tío Te he mandado a comprar el pan Pues lo tengo Ostras Aquí, aquí viene lo complicado No, no creo, tío Cuando La primera vez Que va A darte un puñetazo Con carrerilla Y es porque está abajo Ay, Dios mío Vamos, coño Venga, Blaster Te dejo ventaja Venga, vale Era broma ¡Oh, Dios! Pero no lo ves No lo ves, tío Qué pedazo de hostias Qué pedazo Pero es que yo te veo teletransportarte, tío Te dejo ventaja, Blaster Estoy vivo, jodete Claro, Blaster, Blaster Que te dejo ventaja Claro Venga, ven ¡No! Ahí me lo han liado, eh Ahí me lo han liado Tú, tú, tú Me cago en tu vida Me cago en tu vida ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, tío! Es que de repente De repente Te veo de pie Y de repente Te veo caído Escucha Pargan Dime, dime Dime, dime Es que me he caído Sin querer Elige una esquinita Yo voy a elegir esta Y yo Como una bolsa de papel Lo siento C4 ilegal Adiós C4 ilegal Si te hice daño Te pido perdón Eh, eh, eh Blaster, Blaster Estábamos aquí Adiós, Blaster No avances tanto, Blaster Estábamos aquí Estábamos aquí En esta piedra Sí, queda dalísimo Cuidado Yo no he hecho nada, eh Yo no he hecho nada No he hecho nada De la nada, eh Si te hice daño Te pido perdón Vale ¿Te vas a estar quieto O vas a pegar Puñetazo No, no, ya me estoy quieto Me estoy quieto Si, claro, mis cojones Venga Para abajo Ya estamos liados Es que es increíble Se pone a andar mi personaje solo ¡Hostia! Que ha cagado Acabo de hacer, tío Que gilipollas Que gilipollas Ay, Dios mío Que bobo He disparado sin querer ¿Cómo he disparado sin querer? Quería apuntar y he disparado No sé ni cómo he llegado hasta aquí Me cago en la leche Perdón, perdón, perdón Me cago en tu vida Me cago en tu vida Blaster, Blaster, perdón, perdón Al hoyo Que me quería quitar el arma Blaster, ya, mis cojones Vaya hostia Vamos a coger esto ya Vamos a coger esto Pues si no, tú Yo creo que ya recibió Una buena paliza, ¿vale? Sí Uy, perdón Venga, vamos Te espero aquí ¡Vamos, Fergan! ¡Tú puedes, tío! Claro que puedo, tío Vamos, tío Yo confío en Mimí Yo confío en Mimí Tengo que perder la confianza en Mimí Yo confío en Mimí Confío en Mimí Por Mimí Ay, Dios mío Sencillo, fácil Es por aquí, tío Blaster, aparta de ahí Pargan, pero llevo cuidado Mira Voy a escupir ahí Un hueso de oliva Qué asco, braster ¡Eh, eh, eh! ¡Baster inútil! Qué broma, hombre Otra vez Bueno, pues Te debo tres muertes, eh Me puede la ansia ¿Y esto qué? Ilegalísimo ¡Ostras! 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 ¡Uuuuuh! El hamster, tú Ilegalísimo ¡Oh, tío! Pero es que está lejísimo Irene, te pasas, eh Te pasas, Irene Irene, te pasas, tío Irene, te pasas, eh Irene Te pasas El aguje Pero Irene Te pasas, Irene ¡Me cago en todo, tío! ¡Uuuuuh! Lo tendrá He llegado hasta He llegado hasta el negro, eh Ya Estoy casi en el último, braster Mis sueños, eh Lo tendrá, lo tendrá Lo tendrá Porque tiene una suerte ¡Mis sueños! Lo tengo a la primera Soy un ratón De laboratorio Bueno El primer paso es reconocerlo, Pargan Braster Lo tengo ¿Y sabes que es lo mejor de todo? Que puedo ayudarte Desde aquí Venga, braster Lo tienes Mejor Estatiqueta Buenísima, braster Muy buena ¡Oh, Fargan! Buenísima, eh, braster Esa moto es mía, eh Ni se te ocurra coger esa moto, eh Cuidao ¡Qué gilipollas! ¡Qué suerte tiene! ¡Es la rata esta, tío! ¡Ay! ¡Es una rata de cloaca! Yo creo que su GTA está bugueadísimo Si no te pasas del 90%, tío Esto hay que hacerlo deprisa, ¿no? ¡Qué rata, qué rata! Me he confundido de lado Hombre, hay que hacerlo deprisa, tío Pero me ha jodido ya, eh No Mira, yo estoy haciendo bien No, hay que hacerlo deprisa, ¿no? Pues... Pues sí, pero... Pero lo tengo porque soy uno de los putos amo, tío Y yo también ¡Pum! ¡Qué guapo esto, no? ¡Ostras, ostras! Espérate que esto es por aquí ahora ¡No! Es ahí arriba Es ahí arriba ¿Es ahí arriba? Me cago en la leche ¡Qué ratona, eh! ¡Qué ratona! ¡Qué ratoncita! La ratona pechugona ¡Y follas! Y me he caído Y me he caído por verdad y de darle, tío Gracias, no lo hagas ¡Pero sí te he dado! ¡Pero bueno! ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Este es vuestro policía! Todo el mundo lo ha visto Todo el mundo lo ha tenido que ver, tío Vale, este es el ideal Que lo he tirado Me cago en la vida de... 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 ¡Jesús! Vale, cuidado aquí... ¡Ostras! Que me paso, me cago en todo Me paso, tío Pero es que tengo una mala suerte hoy Que estoy flipando Es que estoy flipando, tío Tengo una mala suerte que no me la creo Tengo que hacer mucha carrerilla, Braster Porque creo que hay que coger mucha carrerilla No, no hay que hacer tanta... A ver, hazla y yo te digo Voy, ¿eh? Sí Yo pruebo Tu prueba ¡Adiós, Fargan! Perfecto, me he pasado ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asquito! Por fin lo tengo Vale, el primero Genialísimo ¡Me pasa! ¡Qué pena! ¡Me he pasado, Braster! ¡Qué pena, Fargan! ¡Qué pena me das! ¿Y esa voz, Braster, de demonio? Está ¿Hay alguien que tú conoces que habla así? A medida mía Tú puedes, tío ¡Vale, cuidado! ¡Vale! Lo tiene ¿Estás bien? Bueno Coge tu moto ¿Y tu moto? Allí ¿La tengo allí? No, no, quítate Sí, sí, me quito, me quito Me quito, me quito ¿Por qué no puedo coger la moto? Vale, vale ¡Uy! ¡Sí, te llevo a afectar! ¡Sí, te llevo a afectar! ¡Sí, te llevo a peinar tú con el palito de cobrar! ¡Vale! Bueno, aquí parece que esto es por el medio ¿Correcto? ¡Correcto! ¡Qué ganas tengo de morirme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correcto! ¡Erecto! ¡Adiós, Vargas! Vale No, 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 estoy aquí, ¿eh? Bueno, Irene Aquí te la has sacado Porque esto... ¡Aaah! ¡Mi moto! ¡Blaster! No Pero tirame una moto, ratón Bueno, vale, espérate que te la tiro ¿Has cogido el punto? Sí, sí, sí Te la tiro, ¿eh? Estoy aquí A ver, ¿dónde? No tienes que bajar, es fácil ¡Hostia, que va! No puedo bajar ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? ¿Abajo? A ver ¿De ti? Si estoy viendo la plataforma ¡Mírame, mírame! A ver, esta plataforma A ver Baja a la siguiente Agua y la leche ¡Ah, vale! Ya la recto Toma ¿Dónde? Aquí ¿La has cogido? Pero, Braster, tirame una moto ¡Que voy, pesado! Eso tienes que hacer un salto espectacular Ahí la tienes Buenísima Pues la tengo, ¿eh? Me da falta No sé, no sé Pues la tengo, la tengo Vale, hay que ir rápido Sí Rápido o flojo, da igual Lo pilla de alguna manera Ahí Perfecto ¡Uy! ¡Me he quedado aquí! No sé, tío Vamos, Juan Buenísima, tío ¡Hostia! Pero... ¡No, no, no! La moto no Vale, vale, vale Espera, tengo que reiniciar ¿Qué vamos a reiniciar eso? Fargan ¡Venga, ya! Se me queda la moto en el tobillo y me tira ¡Ay! Esta es la mía ¿Qué haces? Pero Fargan Pero Fargan Esta es la mía Pero no te da, no te da, tío No te da ¡No le da, tío! ¡La electricidad! ¡Me cago en la vida! Esta es la mía, Braster ¡Esta es la mía! Muévete Vale, ven, venga, ven Que te estoy esperando ¡Esta es la mía! Mira, mira ¿No le da? Coño ya Coño ya Y a mí sí Y a él no, tío Pero ¿por qué no te da la electricidad? Es que no lo entiendo Pero ¿por qué no le da la electricidad? Y a mí sí Me cago en la... Muévete Ven aquí, ven ¿Qué quieres? Nada No, ven Pásatelo Que me lo pase ¡Eh, no! Ilegal Ilegal tú Braster, eso es ilegal No me lo puedo creer ¡Si el C4 se había caído! ¡Se había caído el C4! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esperando Me ha dado, me ha dado Mira, corre ahora ¡Es la tuya! ¿Es la tuya? ¡Es la mía, tío! ¡Otra mía! ¡Es que es increíble! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡¿Es todo?! ¡Sí! ¡Por fin, joder! ¡Que te den pomada! ¡Qué rabia, tío! ¡Venga, vamos a pasar! ¡Pero bueno! ¡Qué asco me das! ¡Aquí estoy! ¿Verdad? ¡Me da mucho asco! ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Esto son los míos! ¡Ostras! ¡No, tío! ¡Ay! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡De verdad! ¡Esta es la mía! ¡Oh! He frenado y de extremo ¿Qué pasó, güey? Me he quedado tan cerca y a la vez tan lejos ¡Oh, me cago en todo! Yo me he pasado, tío ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo le encantan estas cosas a Irene, eh? Le encanta jodernos la vida, tío De vergas El salto de verga este le encanta a Irene, eh El salto de vertiverga El salto de vértiga De vértiga Tío, no me va a hacer reír ni me caigo, tío De verdad Estás teniendo muchísima suerte en este barco, tío Salto de vértiga Nueva especialidad a Irene El salto de vértiga Ay, qué tío Hay Hay que hacer otro más Ay, Dios mío ¡No! El último Tranquilo Brasser Estoy aquí contigo Y yo contigo Me cago en todo, tío Joder, es que me derramo y me caigo Sí, 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 me he pasado mismo Vale Y me pido un turbo Creo que hay que ir un poquito ¿Vale? Vale He pitado y todo de los nervios Brasser Sí, ya te he oído A ver ese A ver ese, Vargan Lo tiene Este aquí lento ¿Vale? Y en teoría lo tengo Brasser Si la rata no ha hecho nada aquí Si todo sale bien Lo tiene Si la maestra astilla no ha hecho nada La maestra astilla ¡Lo tengo! No, 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 no Me paso, me paso Si es que antes lo tenía Vargan, antes lo tenía Lo tenías tan cerca Y a la vez tan lejos Me quitan, me quitan Años de vida Estas cosas, tío Pero no pasa nada Venga, que te estoy esperando, tío Ya, tío Déjame en paz, ¿vale? A ver, yo A ver, voy a ayudarte Que tú luego me ayudas a mí Tienes razón Te voy a dejar una moto Para hacerte tope ¡No! Me cago en la vida De Jesus Tranquilo, Brasser Te voy a hacer tope ¿Vale? Pero solo te puedo hacer tope En el, en este ¿Vale? O en la mama Ya no puedo ir de otro Ya no puedo ir a otro ¿Vale? Vale, si llegas a este ¡Se me da muy mal esto! ¡Me cago en todo! ¿Cómo la vas a tirar De los pechos De los pechos De los sospechosos Irene De los sospechosos Irene Fargan tiene más suerte Que yo en estas cosas Estos pechos son sospechosos Son sospechosos Sospecho que A Irene le gusta mucho Tocar los huevos Fargan Que te calles, hijo Venga, que tú puedes, tío ¡Mira, tío! ¡Pero qué suerte tengo! ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando, tío? A ver, te doy el tirito de gracia Para que te dé suerte Sí Pero no es la cabeza, ¿eh? Dame el tirito Creo que eso es lo que necesitas Vale Ahí lo tienes Ahora te lo pasas Ay, Fargancito Ánimo, Braster, tío Pero bueno, porque no llego ahora Vale, ahora sí me lo has dado Pero no me va a servir de nada Venga, Braster, tío Pues con esto y con más, tío Joder Es que o no llego O me paso Pero nunca voy justito Sí, tienes que ir justito, tío Más justo que una sandía en tu culo, tío Ahí Que me cago en tu mamá Y en tu papá Irene, Braster, mira todo lo que me ha dicho a mí Te lo dice Braster Tío, tío, tío Pero que escucha Que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que antes lo hago Y todo bien Y ahora lo hago Y todo mal Mira Que no llego ni O sea, no llego, me paso ¿Qué estás bachando? Relájate, Braster Puedes hacerlo Relájate La relajación Me cago, güey Vale, vale, ya está La verga Ahora me quedan dos más Venga, dos más Pero uno estoy yo aquí Venga Este es el más difícil ¿Vale? Venga No, va demasiado Buena, buena Vale, vale Te hago tope Te hago tope aquí Venga, este es flojo Pero se está haciendo tope Buenísima Gracias, Fargan Encima, eh Encima Esto te enseño algo en la vida Nunca ayudes a un amigo Nunca ayudes a un amigo Cuando lo necesites Si yo te he ayudado Con la moto, cabrón Nunca ayudes a un amigo Cuando lo necesites Qué consejo Magnífico consejo De Fargan Magnífico consejo De Fargan Nunca ayudes a un amigo Cuando lo necesites Nada Prefiere Ayudas mejor A enemigos, tío Exacto Ayuda a tus enemigos Pero no a tus amigos Consejo Brico Consejo Por lo menos Tus enemigos No te decepcionarán, tío O sea, hay que ser Unas ratas, ya Exacto, tío Vamos, Fargan Esta finura es ilegalísima Pero bueno A tope, a tope, a tope, a tope, a tope Ah, tío Que te caíste, wey Ah, 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 ah Venga, Fargan Que te tío esperas, ¿no, tío? Bueno, estés, ya me estás de 8 minutos ahí, tío Eso es verdad Si yo aquí estoy Nada Esto me lo paso ya El tirito de gracia Ahí lo tienes Ya está Te lo pasas Buenísima Ya está Ese tirito ha sido Increíble Venga Hazlo deprisa Y corriendo ¡Fua! Perfecto En el punto directo En el punto directo Vale, ¿y dónde está la meta? No sé Creo que es por aquí, ¿no? ¡A la verga! Es por aquí, wey Ah, vale, lo vi Uy, uy, hostia, hostia Sí, sí, sí Pues... ¿Cómo? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, mira Por aquí Y ahora por aquí Y por aquí Y ahora Esto a ti no te gusta, ¿eh? Qué raro Que Irene ponga algo que me guste Esto a ti no te suele gustar De chiripa No, te quedan tres más Bueno, Fargan ¿Y esto cómo me lo paso? Eh... De la misma manera, tío Vamos, pero... No, no, tío Me estoy liando, me estoy liando Espera, espera, espera Te estás liando como... Como... Me estoy liando No sé muy bien cómo hacerlo Como la pata de un romano Vale, tengo el siguiente Vale Y ahora pues te queda el siguiente Que es por este lado, ¿verdad? Por la derecha Sí Ahí, justito Y lo tienes, perfecto Vale ¿Qué tal? Bien Bien ¿Vamos? Nervioso Sí, vamos a ver primero Dónde está la meta Hacemos una de comprobación ¿Una de comprobación? Si es que le ha salido sangre Si es que le ha salido sangre, tío ¿Cómo fue ese? No tengo sangre ¿Tú, tú? ¿Pero cómo corre ese tío? ¿Quién? ¿Tú? ¿De comprobación O directamente? ¿Comprobación? Porque no sé dónde está Está dentro de aquel tubito ¿Qué dices? Esto es ilegalísimo ¿De comprobación o entramos? Yo he suicidado ¡Hostias! Vale Eh... Reinicio Braster He visto cosas ilegales Casi, casi entro, eh Casi entro Yo me he estampado Yo me he estampado Creo que hay que colarse Dentro del agujero, eh Sí, sí, sí Yo casi me cuero Lo que pasa es que había Bidones explosivos Y me he chocado con ellos Pero creo Que se puede hacer De otra forma, Braster Mmm... Por abajo Creo que sí Yo voy a intentar colarme Más épico, tío Me he estampado, tío ¡Oh! ¡No! ¡Que me he colado por el hueco! No, 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 no No hay que colarse por el hueco, tío No hay que colarse Porque me acabo de colar por el hueco Y... No lo he hecho ¿Y te ha mandado a la verga? Eh... Me ha... Me ha ido O sea Directamente me ha colado a la montaña Que se ve debajo Así que voy a bajar Y lo voy a pillar desde abajo ¿Vale? Voy a intentar pillarlo Te aviso ¡Bueno! Me he colado de abajo arriba ¡Hostias! No lo he cogido No le he cogido a Fargan Me hago en F Bueno, todavía te da tiempo, eh Hacer un... Que va, que va, que va, que va Que va, no me da tiempo Ni de coña El 15 segundos Llegar para allá Que va, que va Me hago en F Y si te da tiempo Te da tiempo Que no, que no, que no Que no No creo que sí, eh Que no Uno más Uno más Al menos te da tiempo Que no Mira, 5 segundos Que no, que no, que no Que no me da tiempo Que no me da tiempo ¡Me voy al agua! NF, tío La carrera con peor mala suerte De mi vida, tío La peor mala suerte N De mi fucking life O sea, es que Te veo teletransportarte Me pegas puñetazo Sónicos Sónicos, tío Sónicos Súper sónicos Sónicos Cuando te quiero dar yo No te da Y cuando te das Cuando te estás cayendo Un triste Creo que es la peor carrera Que he hecho en mi vida De suerte, eh Sí, sí, sí No, las peores Las peores, tío Las peores Que sepas que Irene Ahora mismo se está aguantando Diciendo NF Para no ponerlo Porque sabe que la vas a bloquear Porque estoy controlando Estoy controlando Para bloquearla Pero se está aguantando Sí, 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 sí No, no No comenta nada, tío Se está aguantando La ratona Irene, quédate Una cuenta nueva Irene, fuck Una triste historia De NF Braster Sí Una triste historia No me lo esperaba Yo he entrado Te digo como he entrado yo En la meta Braster Por debajo Pero por debajo No Desde más abajo He ido subiendo Hasta entrar Fargan, la verdad Ha sido increíble La verdad Es que ha sido espectacular Pero bueno Sí, vale Lo que tú quieras, tío Es espectacular, tío Pero bueno Hasta luego Adiós Fargan